Si quieres ponerle ritmo a tu día, ejercitarte, checar que tu corazón está al 100 y escuchar lo que quieras por más de 30 horas sin tener que gastar más de 3 mil pesos, entonces tienes que ver este video ya. Hola amigos, yo soy Dalia de Paz, bienvenidos una vez más a que ando probando y te recuerdo que te suscribas al canal de paréntesis y que nos sigas en nuestras redes. Y como les platicaba, hoy voy a estar probando este combo ganador de Honor, la Band 6 y los Earbox 2 Lite que nos ayudarán a monitorear nuestra actividad y a ponerle mucho sabor a nuestros movimientos, así que acompáñenme a abrirlos. Para comenzar a utilizarla hay que bajar la aplicación Salud disponible para iOS y Android y una vez instalada hay que agregar este modelo que aquí nos aparece con todo y la imagen para que no haya pierde y listo, nos tomará unos minutos poder configurarla y echarla a andar. Y ahora sí, esta es la Honor Band 6, la pulsera inteligente con pantalla AMOLED táctil de 1.47 pulgadas, un tamaño que la mayoría agradece porque no hay nada como tener una buena experiencia visual para checar todos nuestros movimientos. Como pueden ver, este monitor te ayudará a llevar un registro de los pasos que diste al día, las calorías quemadas, el porcentaje de la batería y nuestro ritmo cardíaco. Por supuesto, podremos ver de manera detallada el registro de nuestros diferentes entrenamientos, que por cierto, de entrada déjenme enseñarles por aquí, que incorpora 10 modos como correr al aire libre, correr en interiores, caminar al aire libre, caminar en interiores, bici, bici fija, natación en piscina, así que hay que evitar usarla en el mar. Como les decía, este Smart Band también monitorea nuestra frecuencia cardíaca, así como la saturación de oxígeno en la sangre, que en estos momentos me parece muy recomendable estar checando constantemente que todo esté bien. Vamos a probarlo en este momento, a ver qué tal. Otra de las funciones que creo que a estas alturas también necesitamos es revisar esos indicadores de estrés, que yo debo confesar que de pronto ya se me hace mucho, pero la verdad es que vale la pena porque de eso dependerá nuestra paz diaria. Y no puedo dejar de mencionar lo importante que es revisar todos los días la calidad del sueño para saber si estamos descansando como debe ser, así que estas son algunas de las funciones que podremos encontrar en esta Honor Band 6. Y lo que me encanta de esta pulsera es que la batería sí que dura, porque gracias al universo nos olvidaremos de cargarla en 13 o 14 días. Y atención aquí, porque con solo cargarla durante 10 minutos, ¿qué creen? Podremos usarla hasta 3 días, nada mal, ¿cierto? Y yo no sé ustedes, pero me choca tener la misma carátula siempre, así que si ustedes son de los míos, que estoy segura que así es, desde la aplicación es posible escoger los diferentes diseños, luego agregarla y así de sencillo podremos cambiarla desde el reloj las veces que lo deseemos. Por cierto, también posee esta función súper útil de alarma, que en caso de que hayas perdido el smartphone, que a mí me pasa siempre, pero creo que ya no, porque con solo tocarla, mi teléfono emitirá de manera instantánea un sonido para que pueda localizarlo. Y no puedo dejar de mencionar que es posible ver las notificaciones de llamadas, mensajes de WhatsApp, Facebook, correo, de Netflix, Instagram, Twitter, entre otras. Lo que no me gusta es que no puedes responder ninguno de estos mensajes ni las llamadas, solo te limita a leer. Por otro lado, la correa sí se ensucia muy rápido, así que hay que comprar una nueva y pues me hubiera gustado ver otro color de caja, ya que solo viene en este color negro. Y lo que está muy padre de esta Honor Band 6 es su precio, la encuentran en $1,100 pesos, que absolutamente lo valen. Y para acompañar este brazalete, por aquí tengo los nuevos Earbuds 2 Lite True Wireless Stereo, con una duración de la batería de hasta 32 horas, pueden creerlo, y con cancelación de ruido, además de tener una baja latencia para gaming. Son ideales para los deportistas, gamers, estudiantes, o para los que buscan simplemente un audio nítido, ya que pueden escuchar su música favorita mientras ejercitan, o están en una videollama de trabajo, o de la escuela. Y por supuesto, para nuestro entretenimiento, ya que ofrece una experiencia de audio completamente envolvente. Ya los tengo por aquí, así que vamos a enlazarlos a mi teléfono mediante Bluetooth. La buena noticia es que no hay que bajar ninguna aplicación, y eso se agradece mucho. Y como pueden ver, con solo abrir el estuche, mi equipo los detecta de manera inmediata, y sí, funcionan con cualquiera de sus dispositivos, no importa la marca. Se cargan por cable USB tipo C, con opción de carga rápida. Oigan, y estoy en shock, porque la cancelación activa del ruido es de otro nivel. Pero honestamente, no lo esperaba, la compañía hizo un buen trabajo, ya que gracias a esta tecnología y a sus dos micrófonos, realmente tendremos un aislamiento pasivo del ruido, que bloquea físicamente el ruido ambiental, así que tienen que probarlos. Y ahora quiero ver si se quedan en su lugar, o se mueven. Vamos a probarlos. Wow, no, no se caen, no se mueven, y aguantan mis movimientos y hasta mi cabello. Prueba superada. En la caja encontraremos tres tamaños de almohadillas flexibles de silicona, para tener una experiencia auditiva completamente personalizable. En mi caso no tuve que cambiarlas, es decir, me quedo con estas almohadillas que acompañan los audífonos. Lo que no está padre, y que sí extrañé, es que no encontraremos ningún asistente de voz, y tampoco podremos usarlos para cambiarlos, subirle el volumen. En ese caso, hay que abrir nuestro teléfono para realizar este tipo de acciones. Ambos dispositivos valen la pena por todas las prestaciones ya mencionadas, además de que ambos se ven muy bien. Hay que invertir menos de 3 mil pesos, díganme si esto no es una gran alternativa. Amigos, no se olviden por favor de compartir y comentar este video. Yo soy Dalia de Paz, y gracias como siempre por ver. Hasta la próxima.